Arriba la pelota, Caín que la quiere controlar, se le echa encima a Ocheizpur, por ahí no va a pasar nadie. Ocheizpur es que es una torre, saca con el... ¡Gracias! Con la dinámica de los demás, y ojo, ¿eh? Hombre, te puede seguir, ahora lo hace Ocheizpur... Recuperación del Villarroble, y aquí puede venir el gol, ¡es clara! ¡El rechazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!